Hola mis amigos en el día de hoy vamos a hacer un rico cheesecake a mi manera vamos a necesitar un paquete de galletas maría luego vamos a añadirlo a un procesador de alimentos o simplemente con las manos pero debe de quedar así bien triturado luego vamos a añadir media taza de mantequilla a temperatura ambiente o derretida de acuerdo y como siempre recomiendo para todos los cheesecake utilizar un molde desmoldable para que todo quede perfecto las galletitas van en el fondo del molde y vamos a utilizar tres cream cheese de la marca de tu preferencia pero que sean de 8 onzas ahora vamos a añadir poco a poco 4 huevos medianos así con toda yema y clara también vamos añadiendo una taza y media de azúcar blanca preferiblemente blanca, blanca, media taza de crema de leche una cucharada de vainilla y no sé por qué no se vio también tres cucharadas de harina a todo uso recuerden que para mi preparación no añadí ningún tipo de gelatina el espesor que tiene esto es gracias al jugo de cuatro limones cuatro limones exprimidos los añadimos cuando el procesador de alimentos o la licuadora se esté moviendo para que no se corte la leche luego mi molde yo lo pongo de esta forma no porque tenga algún escape o algún abierto abajo sino que me gusta hacerlo le pongo arriba y abajo papel de aluminio esto va al horno por una hora y 40 minutos de acuerdo o una hora y 30 dependiendo de tu horno lo llevo a baño de maría así como usted lo ve para que el agua no penetre ni por abajo ni por arriba de acuerdo también el topping que utilicé fue de strawberry me encanta esta marca porque no es tan fuerte la cantidad de azúcar que tiene y me gusta así a mi abuela le encanta el de cherry a mi me gusta el de strawberry así es que usted elige el topping de su preferencia y hace que este cheesecake se vea así de hermoso esponjocito jugoso o sea esto es un espectáculo yo espero que a todos ustedes les encante mis videos compartan denle like y comenten y díganme si les gustó tanto como a nosotros este es uno de los postres para mí más finos que existe me encanta me fascina cheesecake a mi manera así es que un besote bien pero bien grande que Dios los bendiga y gracias por compartir y suscribirte